Buenos días de jueves. ¿Venga? Nos faltan siete días. ¿Nos faltan siete días para qué? Para ir a avión. Para ir a avión. Para irnos de viaje. Esta Sheila está loca. Y Sheila quiere decirle gracias, ¿verdad? Sí. A una chica que le puso que estaba enamorada de Sheila. Tirar un beso o algo, ¿no? Venga. Tirar un beso, ¿sí? ¡Ay, qué vergonzosa es! ¡Ay, qué vergonzosa es! ¡Qué vergonzosa es! Y a Angri la han visto ellos. ¿Para que la vean? Venga, tráela para que la vean ellos. Venga. Estamos aquí preparándonos que nos vamos al cole. Para despertar, bichito. Y ahí está Angri. ¡Ahora! Soy Angri la chulita. Soy Angri la chulita. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Suscríbanse! Esta Sheila es mucha Sheila. Y nada, vamos a peinar a Sheila que nos vamos al cole, ¿verdad? Vamos a dejar el nido. Voy por aquí. Venga, darte la vuelta. Nadie te ríe. ¡Venga! Venga, darte la vuelta. Darte la vuelta, muchacha. Venga. Vamos a peinar a Sheila. Ahora, le vamos a hacer a Sheila una trencita para ir al cole y que esté guapa. ¡Mira! Esta Sheila, esta Sheila, es mucha Sheila. Yo también me tengo que peinar. No voy a ir con estos pelos. Y con esta cara. ¡Ay, Dios mío, mi vida! Estaba lloviendo el vídeo de mamá de tres. Y, por lo visto, una chica le puso que el niño estaba siempre malo porque no comía bien. Que no sé qué. Y entonces Gabriel, que está mal otra vez de gripe. ¡Oh, my gosh! ¿Qué quiere decir? Que no... Que digo yo que entonces, Gabriel, que el pobre tiene gripe otra vez. Los niños se ponen malos porque son pequeños, le salen los dientes, etc. Gabriel mismo, el pobre, le han salido cuatro muelas juntas. Le están saliendo los dos colmillos. Entonces, claro, el pobre está, vamos. Está fatal de la boca. Está con una rabia en la boca. Fatal, fatal. Así que no digan tontería a la gente que no tiene hijos. No digan tontería. Y no digan que si se pone malo porque no come bien. Que si no sé qué. Joder, es que a veces la gente, tío, se pasa, de verdad. Se piensa que porque nosotros colgamos vídeos. Venga, vamos a ponerle un comentario malo y que se joda. No, tío. Joder, a ver, que son nuestros hijos. Córtesen un poquito, tío. Es que no entiendo, de verdad. ¿No tienen vida o qué? Ocupense de su vida. ¿Qué vas a decir que está mal alimentado? ¿Tú qué sabrás lo que come mi hijo? ¿Tú qué ves en el vídeo un trocito? ¿Tú qué sabes lo que come mi hijo o lo que no come? Es que, tío, me da coraje, de verdad. La gente que se pone a hablar sin saber. Yo lo tengo claro. Comentario malo, bloqueada. Así de claro. Así que, los comentarios... Vale, va, decí algo. Es que la gente cuando pone un comentario malo, son muy malas. Son muy malas, exacto. Es como dice abuelas. La gente que dice abuelas. Que se hacen malas. Que se hacen malas. Eso es bueno. Claro. La gente que pone comentarios malos, son muy malas. Dice Seiya. Muy bien. Exactamente. Porque tú no tienes por qué poner comentarios malos a los demás. Si no te gusta el vídeo, te vas y ya está. Porque le pones comentarios malos. Y la chica que acaba con un comentario malo... Espera, le van a hacer otra traba aquí, Seiya. ¿Qué? La chica que pone que yo soy guapa, es porque es buena. Claro. La chica que te puso, que está... Dice Seiya, qué guapa es Seiya, me tiene enamorada. Esa chica es muy buena. ¿Cuándo se moña? Pues nada, ya hemos peinado a Seiya. Y me voy a ir a peinar yo, porque tengo que hacerle el vive al gordo, que lo tengo aquí preparado. Para despertarlo, despertarlo e irnos al cole. Y esta es mi rutina de por la mañana. Levanto, desayuno, los niños se visten, preparan su mochila. Y yo les preparo el desayuno para el cole, lo meten en la mochila. Le volvieron al gordo, recojo un poco la casa antes de irme. Despierto al gordo. Y nos vamos. Y no le doy el vierono hasta que llegue al coche. Porque así se queda tranquilo en el coche. ¡Ostras! Se ha despertado. ¿No? ¿Escúchalo? Trae los Seiya. Mira si se ha despertado. Yo creo que sí. Creo que sí, que se ha despertado. Sí. El gordito se despertó. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! ¡Uy! Mira, escúchenlo, otra vez malito. ¡Otra vez malito, mi niño! ¡Cónchale! ¡Arriba! ¡Seiya, Seiya, Seiya, apágame aquella luz, porfa. Bueno, se metió oscuro porque hemos entrado a la habitación y hemos cogido al gordito. ¡Aquí está! ¡Míralo! ¡Qué hola a todo el mundo! ¡Qué cara por la mañana! Bueno, pues voy a hacer jarabe para todos y todo eso. ¡Uy! ¿Qué quiere coger a Angri? ¿Qué quiere coger a Angri? La calculadora. ¡Angri! Pues eso, vamos a seguir, que se nos hace tarde, y nos vamos al cole. Mira Rubén. Y hola, nene, que hoy no te ha visto nada, gente. Hola. Rubén, no te pocas palabras. ¡Buenos días de viernes! ¡Buenos días de viernes! ¿Un besito? ¡Está malito, mi niño! Pues estamos en un piscolabis aquí con Raquel y con Débora. ¡Salud, chiquilla! ¡Eres la hostia! Raquel dice, ¡eres la hostia! Estamos en un piscolabis aquí tomándonos algo. ¡Por favor, eso qué es! He ido a... A verificar por el móvil. ¡No te vas a guardar, no te vas a guardar! ¡En ocho meses de comprar! ¡Por Dios! Y me dicen que me jodan. ¡Pero cuénteme el móvil! ¡Pero cuénteme el móvil! ¡Un móvil que tiene ocho meses! ¡Es increíble! ¡Estoy que me trina todo! Mira que tú... ¡Abre tú, a ver! ¡Qué guapo! ¡Gabri! ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Olé! ¿Está bailando? ¡Sí! ¡Qué guay! ¿Qué ahora mismo se para? Porque estos cochitos no tardan nada. ¡Gabri! ¡Gabriel! ¡Gabri! ¡Nene! ¡No me hace ni caso! ¡Es más bonito! ¡Olé! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Oh! ¡Se ha parado! ¡Oh! ¡Que no dura nada! ¡Una caca! ¡Verdad! ¡Esto es una caca! ¡No dura nada! ¡Ya! ¡Se ha quedado mosqueado! ¡El pobre! ¡Tiene una tos! Aquí estamos en casita con Rubén que está viendo los dibujitos y... el bicho. Que está malito. ¡Miren cómo tose! Tenía fiebre por eso le quité los pantalones porque... que le bajara un piquito. y ahora está más fresco. Él está malo pero no para igualmente. ¿Verdad, Gabriel? No para. ¿Qué le haces a Rubén? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¡Amerrete! ¡Ay! ¿Qué te pega, nene? ¿Qué te tengo dicho? ¡Dame partí mi venida! ¿Nene? ¿Vas pagando para ese recuerdo? ¿Vas? ¿Vas guau? Él quiere pegarle al hermano. ¿Vas pagando para ese recuerdo? ¿Vas pagando para el사羅 String vamos a hacer la recuerdo? ¿Vas pagando para ese recuerdo?